O sea, ¿usted no perdonaría nunca una infidelidad? Para nada, lo voto ahí mismo. Y un hijo ni se diga. Yo creo que puede ya recoger su ropa y se va por ahí mismo. Eso lo dijiste con rabia, eso lo dijo con rabia. Sí, no, porque es que yo de pensarlo ya así me sopoca. Sí, 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 claro. Él lo sabe. Perdón, perdón, él estaba chateando y hasta se le olvidó lo que estaba chateando. ¿Y qué fue? Ya, soltarte eso. No, no, pero él estaba chateando. ¿Y qué fue, tóxico? Pero realmente, me llama la atención a mí. Yo soy una mujer que creo en el amor verdadero. Entonces, cuando un hombre ama a una mujer no tiene por qué hacerle daño. Y para mí, traicionarte, estar con otra mujer, tener un hijo en la calle es una traición grande. Entonces, si tú amas, tú no puedes hacer eso. ¿Usted siente que, por ejemplo, usted en el caso suyo particular de su casa, de su hogar, usted lo ha dado el todo por el todo? Claro que sí. Y lo sigo dando y lo seguiré dando. Lo sigue dando y lo sigue dando.